El Gali ya le está sacando video a mi mamá, Bianca. ¿Dónde? Ya estaba grabando mi mamá el Gali. ¡Sí! ¡No, Gali! ¡Ahhh! ¡Sí! ¿Al compás de? Tus latidos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Ni siquiera sufríos sin ustedes. No va a funcionar por un piso. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, cuando fui a comprar las papas no tuve que dejar con la llave. Sí. ¡Sí! Tienes que tener mucho cuidado con la cumbre de la mujer. Muchísimo. No sé cómo estén los carros. Ya sé. Agarra los celulares de las personas. Eso está bien, seguro. Arremata las paletas de hilo. Si lo llevas a lo otro país, vas a ver. ¡Loooo! ¡Mierrr! ¡Si mehr, mamá! Todo, 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 ¡Mmm! Quiere helado el albergue... hazla un litro! Quiere su refresco, su yogurt, sus papas y sus galletas y si no me mueres... ¡Ah pr으로! ¡Mira el nazico Hél! ¡Mira el nazico Hél! ¡Mira el nazico Hél! ¡Hasta próxima! ¡Ehhhhh! ¡Adiós! ¡Prestecito! ¡Gracias! ¡Prestecito!